Este es Aguirre, Aguirre que la cambia de frente para la subida de Zaporito. Viene Zaporito, va Zaporito, mano a mano, ganó bien el negro Martín Garay. Sin embargo se recupera Zaporito, va a ir hasta el fondo, tiró el centro Zaporito. Quedó bollando la pelota dentro del área, saca a Garay, durmió Garay, la pide el flaco Zalacho a media. El elenco de Pericea a lograr tres puntos aquí y a ganar. Después de tanto tiempo. Zaporito que filtra, atención que se viene. Para Abercó. Aquí Zaporito. Va Zaporito. Aguirre. Se viene el albirro. Pueden ver el juego para Zaporito. Viene el albirro. el centro, le queda Aguirre ahora con Zaporito, jugando la lazo lazo para Zaporito, la para Zaporito, va a venir el centro, engancha Zaporito, córner para Talleres, se viene en taza, Lío López, el centro de López al segundo, ¡paro! cuando la buscaba, Lugli llegó para cerrar Zaporito, muy buena jugada colectiva de Gallego Zaporito veníamos puede Aguirre la vuelta por izquierda, saca Dispulvio otra vez el balón atrapa para Zaporito por dentro viene, allí, Barrone capitán, cerca de Marcos 35 minutos y hay que probar y no, le dio voltó para que le pegue Zaporito aquí va Aguirre enganchó, le dio, le pegó ya le tiene Impini Garay, la quiso hacer pasar ante la marca de Zaporito va Garay consigue un lateral y es para estudiantes va Impini la picó Impini la cabeza de Zaporito le queda pelota que viene hacia adentro para Benítez sale desde el fondo con largo pelotazo Zaporito lo tomó lo tomó Villarreal de final de la Copa Argentina pelota que viene en salida para Zaporito mientras truena con ganas ahí pierde recupera Zaporito va a ir por un costado hay falta roberto se acerca Nacho Vázquez la filtran todas para Cedric que va hasta el fondo Cedric que lo puede a la marca del número 3 Zaporito sigue Milton con los aparentes y y un saludo y en y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!